Estamos en el canal Curso de Tesis. En esta oportunidad les voy a enseñar una herramienta para detectar el plagio y conocer el porcentaje de similitud. Ustedes ponen en el buscador de Google Duplicheket y van a la primera opción, Duplicheket. Esta herramienta gratuita te permite escanear hasta mil palabras. Vamos al buscador que puede ser de texto o de PDF y suben su archivo. En este caso yo voy a subir parte de las conclusiones de mi tesis. Me va a pedir confirmar que no soy un robot. Escaneo completo. Como esta herramienta permite hasta mil palabras, yo les recomiendo que si ustedes quieren ver por ejemplo en su marco teórico el porcentaje de similitud y no solamente esto detecta que ustedes estén plagiando, que estén usando el copypage, sino que probablemente estén abusando de la cita textual, la cita directa. Entonces los tutores recomiendan alguno que si en más de un 20% probablemente tú no estés parafraseando. Les dejo en los comentarios un video que explico cómo parafrasear. En mi caso el porcentaje de plagio es 0% y 100% único porque son las conclusiones de mi tesis de Magister, las cuales las procesé de buena forma. Será hasta la próxima.